Llegó el evento pre-Navidad Atlantic Toyota Datillo Llévate el diario 2020 pagando desde $259 mensual, cero pronto Liquidación RASPOR 2019 con $1.000 de bono Tacoma 2019 desde .98% APR O llévatela totalmente equipada con 5 accesorios originales desde $37.695 Y sigue el triple cero, cero gastos de malvete, cero gastos de tablilla, cero pronto Y adicional a eso, intereses desde el 0% Atlantic Toyota Datillo 4920840 ¡Viva la experiencia! ¡Viva la experiencia!